Hola, mi nombre es Danny Madrigal, mi objetivo número uno en la vida es convertirme un jugador de soccer profesional. ¿Cómo se siente, Danny, jugar con un equipo en el cual la mayoría de los jugadores no son oriundos de Latinoamérica? Bueno, pues jugando con jugadores americanos es mucho más diferente que jugar con equipos mexicanos, que es más ritmo, más tocar el balón. Americano es más pasar el balón hacia adelante, desde atrás y ya no más correr. Es más físico, pero me gusta y espero que yo, siendo americano, yo juegue también con la selección de Estados Unidos y lo lleve hacia el Mundial. Ya lo tienes de ver, los dos jugadores con altas aspiraciones, aunque son la sangre latina de un equipo anglosajón, son los que llevan la bandera latinoamericana en ese equipo. Back to you. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ya se fue con un niño pico, un poco fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque de no pasar, no se ve cuando pasa su pata, voy a vengarme de ese marica, voy a llenar de sueños, con voz de la pica, ven amor, vuelve a la pica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madrigal, Madrigal out to the corner, Glover chasing him down, reverse step right there by Madrigal, gets towards the center, beautiful, header right there, too far, it is past the goal, and the header by number 18, Ben Maines, keeps it alive, now Andres Hall gets it out towards the corner, Madrigal out towards the corner, centering, pass by Madrigal, inside, Kittlinger is there, it goes past the goal, and lots of action at midfield, here's Sprovero, Sprovero and Munoz holding on to each other, tripping each other, pushing each other right at midfield, no call, Madrigal tries to gain control, and loses control, look at that move by Madrigal, he gets himself open on the right side with some trick kick, look at this trick dribbling, Madrigal with two black jerseys on him, and look at that, Madrigal gets it out, although they might be faking, they might use Joe Munoz, we'll see, Madrigal handles the kick, it's up high enough, and it's good, it's good, Swift was in position, he got a hand on the ball, but it was just moving too fast, nice somersault by Frank. ¡Gracias! 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 Mark Kino, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en frecuencia! ¡Mira, vamos a ver! Enrico el Gilb餐... ¡Ya se creyó en appü интересно! ¡Gracias a feclando! ¡Thankío! ¡Fue importante! ¡ 평 SHORSEA! ¡Gracias a cantar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Well done, Trent! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 That one taken from well outside the 18 and an attempted header there, a gallant it's taken away by Castro. Castro works it in to Madrigal in the center. Madrigal outside. Tony Guadagnino. Guadagnino works it out to Madrigal, who taps it back to himself and attempts to cross it in. And Profantik was there trying... El jugador Jim Tonehill... Pero la pelota llega a las manos del arquero Jeff Fluherty. El equipo serve al ataque para el equipo de Nómadas. Va Madrigal dejando para la intervención de Tom Paul el equipo de los Nómadas. Bueno, Miguel Peña vino desde atrás, su posición, dejando su posición de defensor. Los compañeros sin embargo equivocan el camino. Madrigal, que se interna dentro del área, deja un jugador en el camino, manda esa centralización. Y hay peligro, todavía, locación. Al ataque el equipo serve por el sector izquierdo. Madrigal envía centralización, responde la defensa del equipo de los Nómadas. La defensa del equipo de Nómadas. La defensa del equipo de Nómadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!